El pasado 20 de julio empezó una nueva legislatura en el Congreso y seguimos trabajando con la convicción de hacer una política diferente, inclusiva y de la mano de la ciudadanía. Se vienen muchas cosas, así que venga y le cuento. Después de muchos años de lucha, podemos por fin decir que en Colombia la Ley Comida Chatarra es una realidad, a pesar del lobby de la industria, de las actuaciones del Ministerio de Comercio y de las talanqueras que le puso el Gobierno Nacional. Esta ley es un triunfo para las organizaciones ciudadanas que desde hace 6 años han promovido este tipo de normas que buscan proteger los derechos a la salud y a la información de todos los colombianos. Así que gracias por estar pendientes y hacer tanta presión. Con esta ley no se prohíbe ningún alimento, solo se informará si los productos ultraprocesados son altos en sodio, azúcar, grasas u otros aditivos. A su vez, radicamos varios proyectos de ley, como el de plataformas cripto y el de prevención y control de incendios forestales que construimos junto al Grupo de Investigación EcolMod. También seguimos recorriendo Colombia junto a varios congresistas para oír a los jóvenes y convertir sus reclamos en propuestas y proyectos de ley. Con nuestra iniciativa, los jóvenes tienen la palabra. Hay rabia, hay frustración, hay abandono del Estado y tenemos mucho trabajo por delante. Por eso, como esto es con acciones y no con discursos ni promesas fallidas, ya radicamos cinco proyectos, los cinco primeros. Entre ellos, uno que habla sobre empleabilidad y emprendimiento, construido también de la mano de tres jóvenes que se acercaron a nosotros a través de nuestra iniciativa, Mauro, venga le cuento. Lo que queremos es poder aportar nuestro cariño. Colombia debe aspirar a que todo el empleo que se genera a los jóvenes sea decente, de calidad y conocida. Ya radicamos una moción de censura a la ministra Karen Abudinem por las irregularidades en los contratos de MinTik. En mi TikTok encuentran una explicación de qué fue lo que pasó. También realizamos una audiencia pública con los conductores de plataformas de transporte para escuchar todas sus propuestas y lograr una regulación para la movilidad justa en Colombia. Y nos reunimos además con los jóvenes de Barrios Unidos que quieren participar en los consejos de juventud del Partido Verde. Se vienen muchos retos y proyectos más. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no se les olvide, si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos.